Acontecimiento histórico, de esta manera catalogaron en el Parque Nacional Corcovado las maravillas naturales que se tienen, por medio de un video compartido en su página en Facebook indica que son afortunados de vivir en la península de Osa y que tienen el privilegio de ver tan cerca los comportamientos naturales de los chanchos de monte. Nuestros guardaparques, en conjunto con los guardaparques comunitarios, ONGs, Covirenas y la comunidad, han estado protegiendo la manada que decidió transitar por nuestros hogares. Es un comportamiento que casi no se da. Incentivamos a toda la comunidad a seguir protegiéndolos y a respetar su paso entre nosotros para que puedan seguir su ruta, expresaron en la publicación. ¡Gracias!